Este domingo 6 de octubre, durante todo el día y el sábado siguiente, sábado 12 también, tendremos actividad y bueno, obviamente desde la Intendencia estamos como siempre colaborando con una causa tan noble que ya todos conocemos. Así que queda hecha la invitación para este domingo 6, en 25 de mayo, todos ir, apoyar y dar nuestro granito de arena para que la Teletón siga siendo una realidad. El 8 y 9 de noviembre se viene un nuevo evento Teletón anual. Estamos abocados a seguir en el trazado que tiene esta organización, que ya lleva más de 18 años de atenciones ininterrumpidas, con más de 5.000 usuarios atendiéndose activamente, más de medio millón de atenciones puntuales y específicas a cada uno de nuestros usuarios, con dos centros altamente especializados en el tratamiento de la rehabilitación motriz. Teletón ha crecido ediliciamente, el edificio de Carlos Bruza en Montevideo tiene 200 metros cuadrados más. Contarles también que desde este departamento concurren 73 niños a atenciones en nuestros centros, así que hay un gran porcentaje de familias y usuarios que reciben el tratamiento y todo el apoyo que Teletón le puede brindar. Después de varios años volvemos y volvemos con toda la energía, con toda la garra y el corazón para representar a Florida en sí, a todas las personas que se sumen y bueno, nos espera una gran movida, un gran año. Tenemos dos jornadas, tanto el 6 como el 12, son dos actividades totalmente distintas, tanto la del 6 como la del 12. El domingo 6, en el predio de Afe, 25 de mayo, van a haber distintas actividades a realizar, con distintos números musicales. También vamos a contar con la Asociación Uruguay de Asadores, donde van a ofrecer distintas carnes para la venta, todo público. Van a haber también animadores, castillos inflables y toros mecánicos para los niños. La entrada es a voluntad, hay que llevar sillas para disfrutar y pasar bien. Bueno, y el sábado 12, en la Sociedad Nativista de Gauchos Orientales, también el 25 de mayo, a partir de 6 y media de la tarde, van a haber también distintos números musicales, actividades para los niños, remates, van a haber muchas cosas lindas para poder colaborar. Servicio de comida, de cantina, también hay que llevar silla y poder ir a disfrutar y pasar bien en familia, colaborando con esta causa. Que tengan la certeza, quienes van a estar acompañando el 6 y el 12, de que el producto de las ganancias que se dan ahí van a ir todas con un destino claro a Montevideo, a esos gurises que tanto lo precisan de todo el país y casi un centenar, como sabemos, son de Florida. Gracias.